... Presenta Chacrala Anita. Surgen novedades en base a exámenes toxicológicos en lo que tiene que ver con el accidente ocurrido a principios de enero en la zona de Manantiales. Y con esas novedades ya recibimos a Gustavo Descalzi. ¿Cómo estás Gustavo? Bienvenido. Rosario, Miguel, ¿cómo les va? Bueno, se empiezan a conocer algunos de los detalles de lo que nosotros ya manejábamos el día que conversamos con el doctor Durán y con el doctor Don Ángelo sobre esta pericia que usted tiene ahí, que es la que empieza a arrojar luz sobre lo que podría haber pasado o alguna de las responsabilidades empezar a limitarla. Quiero decirle que el resultado de la pericia es duro, ya que nos enteramos ya oficialmente de que no solo había alcohol en sangre, aunque pueda ser una cantidad pequeña, pero que también la combinación con muchos otros elementos como pueden ser morfina y anfetaminas, éctasis. Esto es por parte del conductor, el señor Roca, pero también se conocieron que por parte de la conductora que lamentablemente falleció en este incidente vial, hasta que la justicia no determine si fue un accidente o hay alguna otra implicancia por parte de los conductores, las dos chicas fallecidas que son quien defiende el doctor Ojeda, que también habló sobre esto y dijo claramente de que lo que hay que esperar es el informe técnico para poder determinar las responsabilidades, saber quién se cambió de carril, qué incidencia tenían las drogas y fundamentalmente el exceso de velocidad.